¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gabriel César. Vamos a iniciar nuestra octava sesión de este curso de tecnologías disruptivas y sus implicaciones para el sector público y estamos en nuestra sesión ocho. Vamos a tratar el tema de las implicaciones éticas de las tecnologías disruptivas. En varias de las sesiones anteriores hemos ya hablado, creo yo, bastante del asunto, pero lo que vamos a hacer hoy es concentrarnos en este tema a partir de lo que se llama la tecnoética, que es todo un subcampo de la disciplina de la ética que lo está justamente, se está concentrando básicamente en la discusión de las implicaciones prácticas filosóficas, morales, pero sobre todo prácticas que nos interesan mucho de las tecnologías disruptivas en cuestiones éticas. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias. Muy bien, profe, aquí en nuestra octava sesión. Ah, perfecto. Pues ya nada más queda esta y tenemos una de conclusiones en la siguiente. Creo que el tema de hoy es un tema que nos, que le hemos puesto en realidad bastante énfasis, ¿no? En todas nuestras discusiones. Pienso porque justamente una buena parte de las intervenciones de política pública y de las afectaciones que las acciones gubernamentales puedan tener, pues tienen que ver en realidad con cuestiones que podamos decir son, algunas son muy prácticas, ¿no? Porque son cuestiones de equidad, ¿no? De equidad de acceso, de oportunidades, de transparencia, de rendición de cuentas. Pero en realidad lo que vamos a ver a partir de esto que se ha llamado la tecnoética es que está íntimamente vinculado, no solamente con una lógica abstracta, digamos, de la ética y la moral, sino también con una lógica bastante más concreta de cuestiones ético-políticas, digamos, ¿no? Ético-políticas en una democracia plural y, por lo tanto, lo que implica el que haya diferentes maneras de observar la realidad y diferentes valores, que no hay monopolio de la verdad y, entonces, las tecnologías disruptivas no solamente impactan directamente sobre estos elementos de manera muy pragmática, sino también de manera muy pragmática. Se requiere pensar cómo las sociedades democráticas y sus lógicas y sus gobiernos plurales están preparados o no están preparados para enfrentar estos dilemas, ¿no? Entonces, por eso, basarnos en este subcampo que se llama la tecnoética, pues es de mucha ayuda, ¿no? Mario Bunge, en el 77, fue quien acuñó este término y, entonces, es un subcampo bastante nuevo, evidentemente. Como ya lo podemos sospechar, las discusiones sobre la ética y la moral son re complicadas, ¿no? No hay acuerdo ni siquiera para definir ética y moral, y si son diferentes o son similares. Hay quienes les ponen una línea muy clara entre una y la otra, ¿no? Algunos dicen, bueno, la moral trata más sobre lo bueno y lo malo, las grandes definiciones de las cuestiones entre lo bueno y lo malo, lo deseable y lo no deseable, y la ética son más cuestiones de conducta de las personas, pero en realidad es una manera de tantas de observarles. En todo caso, estamos hablando, en efecto, de la relación entre valores y conductas, ¿no? Y la manera en que socialmente las personas evaluamos cómo las conductas siguen ciertos valores o no, o si ciertas conductas afectan a esos valores o los transforman, y creo yo un punto muy importante, quienes se convierten en los árbitros o en los jueces para establecer mecanismos o parámetros para definir que una conducta está afectando un valor o que un valor debería de construir nuevas conductas o transformar viejas conductas, ¿no? O sea, es una discusión muy amplia. Pero en el caso nuestro, digamos, lo que creo que una de las formas en que podemos resumirlo es el debate o la discusión de la tensión que existe entre la moral y la ética y lo que desde Grecia Antigua se llamaba la tecne, ¿no? Esta idea de que hay una racionalidad y una forma de actuar que lo que hace básicamente es plantearse cómo a través de artefactos, de máquinas o de técnicas, tú afectas la realidad, ¿no? Y afectas la realidad cambiando a las personas o modificando el comportamiento de las personas. Y entonces desde la Grecia Antigua se decía, bueno, pues que cuando uno se queda con la visión de la tecne, nada más, ¿verdad? Su criterio fundamental de la tecne es la eficacia, ¿no? Tú usas un artefacto para cambiar algo y la eficacia simplemente es lo cambió o no lo cambió. Pero entonces los mismos griegos decían, bueno, sí, pero están los otros tipos de racionalidad. Y uno de los tipos de racionalidad, por ejemplo, tiene que ver con la virtud. Y entonces no solamente puedes hablarte de lo tecne en términos de la eficacia, ¿no? Sino tienes que preguntarte las consecuencias que esa eficacia tiene en un ámbito humano, grupal, social, político. No sé si lo alcanzo a explicar. Si no, écheme la mano, profesor Gabriel César. Sí, y creo que esto estamos viendo desde la tecne, desde los griegos, pero trayéndolo más a nuestro contexto, a un contexto mucho más actual, y lo hemos hablado en todas las sesiones, es que hay una lógica o una visión de racionalidad pura en la computación, en las computadoras y en la tecnología, ¿no? Una carga de valores, en este caso la eficiencia o la eficacia tremenda, ¿no? Y esto conlleva, en lo que vemos en la literatura de tecnoética, por ejemplo, señalar que son herramientas neutrales, ¿no? Hay diferentes formas de ver la tecnoética y diferentes formas también de ver la aplicación de esta tecne, de estas tecnologías, y nos dice en la literatura que hay dos puntos de partida, ¿no? Que es el instrumentalismo y una visión más substantiva, ¿no? Donde ahí ya se meten algunas cuestiones, como también el determinismo tecnológico, y donde hay un determinismo tecnológico, donde hay una tecnofilia y una tecnofobia, ¿no? Que es lo que también en una sesión ya habíamos hablado sobre el tecno-pesimismo y el tecno-optimismo, ¿no? Entonces, nada más aquí mencionar cómo actualmente o a partir del desarrollo de las máquinas vemos este instrumentalismo, estas máquinas como herramientas neutrales que pueden ser utilizadas para el bien y para el mal, pero son herramientas, ¿no? Y eso les da una hora de neutralidad y de... que están alejadas a los valores, incluso hasta que ocurren trade-offs, ¿no? Porque si tú nos plantean estos típicos dilemas y paradojas que vemos en política pública constantemente de eficiencia contra otro tipo de valores, ¿no? Eficiencia contra justicia. Y en el desarrollo tecnológico vemos en la tecnoética que también se plantean estos mismos dilemas, ¿no? Como hay una gran visión de que las tecnologías son estas herramientas neutrales y extremadamente racionales que van a ayudar a resolver muchos problemas, pero también pueden crear otros, pero son más bien el impacto, ¿no? Y también justo al principio de mencionar la palabra impacto en las sociedades como si las herramientas fueran... Este impacto negativo, este impacto sea cual sea, fuera un efecto que se escapa de nuestras manos, cuando en realidad, algo que también nos mencionan mucho desde la tecnoética es que habría que revisar más bien la tecnología del entorno en que existe, ¿no? El entorno en el que ocurre. Y cómo esa sociedad, también lo mencionaste tú en el primer episodio, cómo esa sociedad determina el avance tecnológico, ¿no? Porque la tecnología es social también. Ajá, ajá, ajá. Ok. Sí. César, no sé si quieras. Sí. Hay diferentes perspectivas en torno a la relación entre tecnología y valores moral, ética. Una forma de verlo es lo que hemos discutido a lo largo de muchas sesiones, el tecno-pesimismo y el tecno-optimismo, ¿no? Las formas diferentes. Pero también, otra forma de entender el rol de la tecnología en todo esto es lo que se le llama el determinismo tecnológico, si es la tecnología la que transforma los escenarios y la realidad, o si es la gente o la sociedad de las personas las que definen la tecnología de cierta manera para que impacten de una manera previamente intencionada. Pongo el caso, hay un artículo muy seminal sobre esto que se llama, se pregunta si las tecnologías tienen política, ¿no? Y toma el caso del urbanista Robert Moses, en el estado de Nueva York, en los sesentas, que utilizaba la tecnología y la construcción para imponer cierta orden social. Por ejemplo, hay una playa, había una playa en Nueva York. Entonces, este señor construyó una avenida hacia allá, pero le puso un puente. Y el puente era tan bajo que solo podían atravesar el puente de los coches por debajo, ¿no? Pero eso era intencional, porque era una política intencional para que no pudieran pasar el transporte público, por lo tanto, fuera una playa para cierta grupo de población, ¿no? Esa tecnología está diseñada con una intención de fondo. Entonces, por ejemplo, esa es la otra perspectiva, ¿no? Que es un determinismo social sobre la tecnología. Y creo que todos estos temas que vamos a tratar van de un lado al otro y las respuestas también están un poco dadas sobre el supuesto que tenemos entre la relación de las personas con las tecnologías. Totalmente. Y en el camino vamos a poder discutir, por ejemplo, si existe una especie de punto intermedio adecuado, ¿no? Donde tecnología y política se intersectan de manera, no sé cuál es la palabra, adecuada, o sin tensiones, mi perspectiva la voy adelantando, es que no existe tal mundo ideal, ¿no? Más bien las tensiones se van a mantener y son tensiones que tendremos que enfrentar. Y la tecnoética creo que, pues, al menos en varios de los textos clásicos de esta discusión, esta tensión se va a seguir explicando, ¿no? Porque, a final de cuentas, obviamente tiene que ser un campo interdisciplinario, ¿no? Estamos hablando de la participación de los técnicos, de la participación de la gente, de la tecnología, de la gente de las ciencias sociales, de la ciencia de las ciencias naturales, en el caso de biología, en fin. De la gente de la filosofía y la ética, ¿no? Que no hablan solamente de la transformación social y nacional como un efecto, sino también del desarrollo de políticas e intervenciones, ¿no? Que se tendrían que hacer. Es decir, de alguna manera, en el campo de la tecnoética, se enfatiza mucho que hay que tener cuidado con una perspectiva que nos establece que el desarrollo tecnológico es un desarrollo, vamos a decirlo así, inevitable y natural, ¿no? Y que lo único que las sociedades pueden hacer es adaptarse realmente lo mejor que puedan a una ola que no pueden detener, ¿no? Que es una metáfora interesante. En el siglo XX, pues, hemos vivido, por ejemplo, se vivió bastante fuertemente la discusión de la tecnocracia, por ejemplo, ¿no? El tecnocratismo. Y en este inicio del siglo XXI, en muchos países, incluido México, hemos vivido los últimos años debates respecto del papel de los expertos y las expertas, por ejemplo, ¿no? Los expertos y las expertas deben de ser, o deben de tener la prioridad en la toma de decisiones de política porque conocen del tema, o cuando los expertos, el expertise tiene que ser, o debe de, digamos, introducirse en la bolsa de la discusión de la pluralidad de la democracia, ¿no? En donde el resultado no necesariamente tiene que ser el que los expertos dijeron que va a funcionar, ¿no? Estas tensiones, creo yo, son una manera muy importante de entender la prioridad de entrar a estas discusiones, ¿no? Porque tal vez más que pensar que vamos a tener una solución óptima, que hay un espacio óptimo de solución de la intersección entre política, sociedad democrática, sociedad plural y tecnología disruptiva, lo que vamos a tener es un montón de tensiones ahí dentro que lo que podemos saber de antemano es que no hay una solución única, pero que lo que sí tenemos que hacer es seguirlas debatiendo y seguir abiertamente discutiendo estas cuestiones, ¿no? En este punto quisieran ustedes añadir algo, profesor. Pues a mí solo me gustaría, por ejemplo, comentar en esta cuestión de esta visión de que la tecnología es una ola y que nos va a llevar irremediablemente, también hay esta creencia o esta visión dentro del determinismo tecnológico es que el desarrollo tecnológico es lineal, ¿no? Es lineal, va concretamente en una dirección con un cierto avance y en una cierta dirección, lo cual también es una visión errónea, ¿no? Porque vemos constantemente en algunas de estas tecnologías que vimos a lo largo del curso que ha sido un avance paulatino, lento, con diferentes caminos, muy sinuosos a veces y otras cuestiones como hay dentro de la perspectiva de Spindberg, por ejemplo, que habla sobre la teoría crítica de la tecnoética, él hace un punto que me parece muy relevante, ¿no? Que él menciona, en realidad, el Estado ya no es el principal innovador, ¿no? La innovación ya ocurre en diferentes sectores de la población, en diferentes lugares y eso también determina muchísimo estos debates, ¿no? Como hemos visto como el sector privado ahora toma cada vez más auge y es el que verdaderamente marca la pauta en innovación. Bueno, ahí qué tanto puedes hacer debates democráticos, ¿no? O qué tanto puedes limitar, ¿no? Ahí es donde entran más bien regulaciones y demás, ¿no? Y donde uno, como parte de este gobierno y del sector público, es donde tiene que ponerse verdaderamente, anticiparse a estos movimientos y generar estos debates desde la regulación, ¿no? Más que a veces del desarrollo, porque el desarrollo a veces no se puede como determinar tal cual, no se puede debatir hasta qué punto vamos a desarrollar o de qué forma, sino más bien cómo regular eso, ¿no? Darle al menos un poco de guía y de estructura. Ok. Profe César, ¿quisiere decir algo? No, adelante, profe. Ok. Bueno, la siguiente diapositiva me gusta mucho porque es una manera muy imaginativa de que podamos observar la complejidad de los asuntos y las interrelaciones de las que estamos hablando, ¿no? Que es este mapa que se encuentra en el texto de Lupicini, ¿no? Que me parece una manera muy inteligente, ¿no? Y muy pedagógica de entrarle, ¿no? Los cuerpos de agua son los temas éticos, ¿no? Los grandes temas éticos, riesgos, privacidad, responsabilidades, equidad, derechos, ¿no? Y entonces luego masas de tierra más grande que, pues, digamos, el similar de los países donde estarían como áreas críticas, ¿no? La tecnoética profesional o ambiental, la ética en las cuestiones de la nanotecnología, en la investigación, en fin, ¿no? Está muy interesante. Y luego las ciudades como si fueran esos retos, ¿no? Los retos más específicos que se pueden encontrar, ¿no? Como el desarrollo de la tecnología educativa, ¿no? Pues tiene el reto de enfrentar el problema del plagio que se ha disparado, ¿no? O en los últimos años. O como la computación ha avanzado tanto, pero, pues, la piratería, ¿no? Y los hackers, pues, pueden hacer mucho daño a partir de aprovecharse de estas actividades. Y entonces, bueno, pues, simplemente este mapa creo que es un muy buen, una manera muy pedagógica de discutir y de analizar, pues, la cantidad tan plural, uno, ¿no? La cantidad plural de retos, pero sobre todo la cantidad de comunidades epistémicas, sociales y políticas que están metidas en cada una de estas cuestiones que son súper o muy diferentes, ¿no? Estamos de la comunidad, no sé, de la biotecnología, ¿verdad? Pero también estamos hablando de la comunidad ingeniería y de la comunidad educativa, ¿no? Un montón de comunidades distintas con problemas diferentes, con áreas y conocimientos y expertices diferentes, literaturas y bibliografías diferentes. Y todo ese campo es un campo en explosión que, en efecto, tiene que ser y requerimos estar atentos para analizarlo en estos términos tanto de los temas éticos fundamentales como de los efectos prácticos específicos, sucesos, de que están poniendo en el límite, ¿no? En muchos casos, la, la, vamos a llamarle así, la, no solamente la legalidad, sino la validación, digamos, ética de muchos actos distintos que se están disparando a partir de estos, de estos desarrollos tecnológicos. No sé qué les parece a ustedes. A mí me encantó este mapa. A mí también. Adelante, César. No, a mí también me gustó mucho porque ilustra claramente lo que ya dijiste, profe, esta diversidad de lenguajes que hay porque cada área, como bien lo describiste, tiene sus propias características, sus propios conocimientos. Sin embargo, todos, aunque hablan un diferente lenguaje, tienen las mismas preocupaciones, ¿no? Riesgos, privacidad, equidad, responsabilidad. Y tienen las mismas discusiones. Cómo, cómo, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, estos valores están puestos en riesgo por el cambio tecnológico. Sí, a mí también me gustó mucho. Cuando lo leí, me pareció una forma muy interesante de ponerlo. Y también, al final de este artículo, pone un pequeño mapa, ¿no? Donde también pone como algunas preguntas que se hacen en cada uno de estos países, digamos, en cada uno de estos temas. Esto me parece una forma muy bonita de esquematizarlo. Y también te surgen muchas preguntas, ¿no? Porque dices, esto es un campo en explosión, ¿no? Es un campo emergente donde hay muchísimas cuestiones que aún podemos preguntarnos porque esto, como está avanzando la tecnología, surgen nuevas interrogantes y nuevos problemas éticos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba leyendo esto, cuando habla de computer ethics, hablan de privacidad, acceso a la información, hackerismo, piratería. Pero yo también preguntaría, y es una pregunta que me gustaría hacerle a ambos, como si ustedes ven, por ejemplo, la obsolescencia programada como un problema de ética de computadoras, ¿no? Computacional. Específicamente de computer ethics, me parece que la obsolescencia programada podría considerarse un poco un tema de esta índole. No sé cómo lo ven ustedes. A ver, César. Nos podrían nada más clarificar el concepto de obsolescencia programada. Pues obsolescencia programada, según entiendo, es cuando un hardware o un software tiene un tiempo de utilidad programado de uno o dos años para que después vuelvas a tener que comprar uno nuevo de tal forma que constantemente tengas que estar adquiriendo nuevos nuevos productos, exactamente. Ok. Me imagino de la actualización, obviamente. Yo lo vería desde el punto de vista como un riesgo hacia la equidad, ¿no? Porque en el largo plazo pues eso va a crear muchísima más separación entre grupos sociales, ¿no? En los países. La llamada brecha digital, que le llaman en este caso por tema de adquisición y de consumo. Un tema relacionado que me importa mucho incluso vincularlo con esta discusión es uno muy práctico que a lo mejor mucha gente no lo puede que no lo aprecie en su complejidad, que es sentar a comunidades epistémicas distintas en la misma mesa para discutir un tema. No sé si a César le has cedido, a Gabriel, ¿no? Yo he estado en mesas de tecnologías de la información donde están unos ingenieros, ¿no? Unas politólogas, unos administradores públicos, unas organizacionólogas y nos sentamos a discutir, a platicar, a resolver algún problema en particular, una política o incluso en una discusión académica y nada más para empatar lenguajes y saber que estamos entendiendo lo mismo y discutiendo lo mismo ha sido en mi experiencia difícil, ¿no? No imposible, si se puede. Lo único que me refiero es aquí, no sé si este mapa tiene muchas funciones, pero una de las funciones es ponernos la alerta de lo que significa sentar a tantas comunidades tan distintas con tantos diferentes tipos de conocimiento y que por sí solas no pueden resolver el asunto, es decir, los analistas de política pública no pueden diseñar buenas políticas públicas si no entienden al menos los detalles sustantivos de la tecnología o de la construcción y diseño ingenieril de algo y viceversa y entonces las dificultades de construir buenas discusiones y encontrar buenas soluciones aquí sí que es evidente que se requiere la constitución de una mesa y de una capacidad de coordinación y de discusión entre comunidades epistémicas y políticas y sociales y organizacionales súper diferentes, ¿no? Tremendo, o sea, este mapa tiene también ese efecto en mí al menos de asustarte de decir el reto de coordinación discusión debate en esto es mayúsculo, ¿no? Ok, el siguiente simplemente es ahí lo vamos a dejar un poquito nada más porque es un muy buen cuadro de resumen de algunas de las preguntas como decía Gabriel y también de los autores, autoras y sus textos, ¿no? Para menos en los años en que publicaron esos textos donde nuevamente de lo que podemos observar son varias cosas, ¿no? Diferentes grupos discutiendo diferentes impactos que van a requerir de la comprensión de todo un continuo que va de lo técnico ¿no? A lo social, a lo comportamental hasta lo psicológico, lo político, ¿no? Y que requieren de una cooperación que no es nada sencilla de lograr entre estas comunidades epistémicas, sociales y políticas y si le sumamos intereses económicos, bueno, madre mía, pues entonces, o sea, imagínense tener sentados a científicos, biólogos, ingenieros, organizacionólogos, analistas de política pública, expertos de administración pública y empresarios, ¿no? Y lo que significa que se pongan medio de acuerdo, primero que se puedan entender, ¿no? Que hablen lenguaje que sea entendible transversalmente y segundo, el reto que implica poder contestar preguntas como la que está en la penúltima, ¿no? Cómo se asignan responsabilidades en las construcciones ambientales, ¿no? Y responsabilidades en la construcción y en el manejo o administración de cuestiones ambientales. Ay, Dios santo, madre mía, ¿no? O sea, imagínense las comunidades interdisciplinarias que tienes que juntar para responder a esa pregunta, ¿cierto? Bueno, nada más, digamos, no sé si quieren decir algo, pero esta, esta nada más queremos poner eso para... No, bueno, yo tengo una pregunta para ti, ¿no? Entonces, lo que voy entendiendo es lo que nos estás planteando en este lámina y en la pasada es que, como dijiste al principio, se ve ideal, ¿no? Que estas decisiones éticas, pues, fueran procesos lo más plural posible, pero parece haber como una contraparte porque entre más plurales por estas diversidades comunidades epistémicas, esta diversidad de lenguajes, pues, se vuelve muchísimo más difícil lograr algo. Muy buen punto. Sí, a ver, buen punto. A ver si me lo logro explicar un poco mejor. Cuando uno habla de categorías como gobernanza, que hemos platicado varias veces en este curso, ¿no? Uno, gobernanza, pues, es un concepto que te habla de quiénes toman decisiones, de qué manera, con qué poder y con qué facultades, ¿no? El concepto de gobernanza es un concepto procedural. No te dice qué se logra y no te dice cómo se logra, lo que te dice son las condiciones para que se logre algo, ¿no? Y entonces, gobernanza, lo que te dice es, hay personas y grupos decidiendo y para que tomen decisiones necesitan ciertas facultades, ciertos poderes y ciertas posiciones y de ese acomodo de gobernanza saldrá la decisión o saldrá las decisiones, ¿no? Y entonces, claro, luego ya le ponemos apellidos, ¿no? Gobernanza democrática, gobernanza pluricéntrica, gobernanza autoritaria, gobernanza autárquica, gobernanza vertical, gobernanza horizontal. Entonces, ya le ponemos apellido y empezamos a decir, ok, bueno, en una empresa que tienes a un jefe o una jefa y que se baja verticalmente la decisión, o sea, es un mecanismo de gobernanza empresarial vertical, ¿no? No deja de ser gobernanza, es una gobernanza vertical de arriba a abajo, ¿no? Cuando ya dices, no, es una gobernanza pluricéntrica, acá ya te acercas más a la idea que tú estabas planteando, es decir, pues entonces tienes que meter a todos en la bolsa, todos tienen el mismo poder, todos tienen la misma voz y todos tienen la misma facultad, abres la puerta del tigre y pues háganse pedazos. Bueno, estoy caricaturizando porque en realidad lo que quiero decir es que la discusión de qué tipos de mecanismos de gobernanza y cómo los vamos a construir, de qué tipos se van a construir y por qué se van a construir de esa manera va a ser muy importante. No sé, como decía Gabriel hace rato, ¿no? Perdonen, pero aquí no puede haber mucha discusión plural, aquí viene una regulación y esa regulación ya les dice cómo se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Y no es que hubo, no es que vayamos a sentarnos en grandes mesas de discusión, ahí les va la regulación y la regulación tiene que ser así porque es una cuestión legal o es una cuestión de principios políticos que son inalienables, ¿no? Y entonces no hay manera de que eso se negocie. No sé, Gabriel, si te estoy interpretando bien, pero digamos, los detalles de cómo va a ser esta lógica de gobernanza importan un montón. Plantearse una idea muy idealista de gobernanza, todo mundo entra y todo mundo lo hace de manera pareja y sin controles y sin coordinación, creo que tienes toda la razón, sería una manera ilusoria de pensar que vamos, así se puede resolver este asunto, ¿no? Yo solo quería comentar el punto, o sea, no digo que sea una regulación que llegue y demás, solo que, solo que, no, es que la forma en que está planteada, por ejemplo, Valkenburg y lo plantea como un debate continuo, ¿no? Él habla del public reason y cómo tiene que haber, tenemos que pasar a un public contestation, ¿no? Donde constantemente estamos debatiendo algunos puntos, pero la forma en que yo lo veo es como, y hemos visto en algunas de estas tecnologías es que el avance de repente es más bien del sector privado, ¿no? Es un avance que ocurre de manera aislada o de manera descoordinada de diferentes lugares y luego emerge, ¿no? Entonces ahí, no sé qué tanto puede haber un debate tan público de un elemento tan privado, ¿no? Es lo que yo veo. Sí. A ver, por ejemplo, por meternos en camisas de once varas, el debate que en México se tiene desde el arribo del gobierno federal, el nuevo gobierno federal en 2018 respecto de los genéticamente modificados productos, objetos, ¿no? Alimentos. Alimentos genéticamente modificados. Ya, es que lo dije exactamente al revés. No creo que antes de este sexenio, de este gobierno haya habido mucha discusión, ¿no? Y era una regulación como bastante flexible. Y este gobierno, sin tampoco mucha reflexión, dijo, se acabó, no vamos a financiar más ese tipo de productos. ¿Quién está bien? ¿Se fijan? Es decir, creo que el punto en términos de tecnoética está muy claro, ¿no? Ambos cometieron, han cometido graves errores, ¿no? Antes no se discutía y se asumía que no había problema y que no había riesgo y que el riesgo estaba calculado porque los científicos decían que estaba calculado y entonces, como los científicos no se equivocan, falso, ¿verdad? No hay problema con los organismos genéticamente modificados. Y llega el nuevo gobierno y dice, no, 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 es terrible, es un desastre, está comprobado que es un desastre y están prohibidos. Y yo creo que ahí es un muy buen ejemplo de un muy mal mecanismo, dos muy malos mecanismos de gobernanza para tomar decisiones sobre este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, es una falla tecnoética en el estricto sentido de la palabra, desde, digamos, trayéndolo como ejemplo, no sé qué opinen, es camisa de once varas, pero me refiero que al menos eso tenemos claro, ¿no? Antes existía y se aprobaba y se aceptaba y no hubo mucha discusión o si esa discusión no se hizo muy pública y ahora se prohíbe por una decisión desde arriba, ¿no? De que se prohíbe porque está comprobado, también dicen lo mismo, el mismo argumento científico, ¿no? Está comprobado que son malos. Ah, caray, entonces, este, la sociedad y muchos nos quedamos pensando, pues, en realidad no pudo ni participar ni se discutió ni se debateó y no queda claro los elementos de cuestiones tecnoéticas, ¿no? Estricto sentido, tecnoéticas. Eso creo que es un buen ejemplo, fíjate. Sí, eso me parece un buen ejemplo. Nada más, a mí me gustaría como hacer un punto ahí bien interesante en este ejemplo y es que, por ejemplo, Valkenburg habla de discutir el desarrollo de las tecnologías, el avance tecnológico, ¿no? Eso es lo que yo no veo tan factible porque el desarrollo ocurre, ¿no? Es como un poco, no sé, parafraseando al doctor Ian Malcolm de Jurassic Park, Como que la vida encuentra el camino, pues, la tecnología y el desarrollo también, ¿no? Lo que sí se puede hacer es estos debates donde una tecnología que ya emergió, que ya está aquí, es ponerla en el debate público y saber si se va a utilizar, se va a regular, qué tanto, qué tanto, y eso sí es importante, yo creo que sí es una falla tecnológica tremenda, esto del uso de transgénicos, por ejemplo, pero lo que yo sí no veo tan factible y que es lo que mencionan en algunos puntos de la teoría crítica, por ejemplo, de la tecnológica, es discutir el desarrollo de las tecnologías, eso yo no lo veo tan factible porque ese desarrollo ya no ocurre tanto en el sector, en el espacio público, ¿no? Sino viene del, emerge de lo privado y de repente ya aparece, ¿no? Y estamos ante una cuestión nueva, disruptiva e innovadora a la cual tenemos que un poco adaptarnos. Eso, por ejemplo, creo que pasó con blockchain, ¿no? Blockchain es algo que de repente surgió con Satoshi Nakamoto y Bitcoin y no se pudo debatir ese o no se pudo discutir pluralmente ese desarrollo, ese avance, simplemente emergió de un momento a partir de esfuerzos de una organización privada o de sujetos privados. Entonces, ya luego la aplicación y la utilización de esto, creo que sí debe ser y ahí sí es un deber ser, ¿no? Y más que un deber ser es como algo que tiene que ocurrir siempre ese debate público, como mencionan, ¿no? Algunos autores como Valkenburg que tiene que ser un debate constante y plural, democrático, dado que estamos en una democracia y en un contexto tal como ese. Pero yo sí veo el desarrollo como una cuestión que es muy difícil ir debatiendo e ir decidiendo cómo se va a avanzar. Ok. Ok. Bueno. Vale. Entonces, bajémoslo ahora, digamos, a esta discusión, digamos, mucho más cercana, digamos, a la cuestión de administración pública, sector público, política pública, ¿no? Y uno de los autores que hemos estado acá discutiendo, ¿no? Valkenburg hace un trabajo pues muy interesante, digamos, de vinculación de la cuestión de tecnoética y filosofía política y, por lo tanto, teoría de democracia que creo que vale la pena, que es un buen camino para acercarse y bajar, ¿no? a estos elementos. Y la propuesta de Valkenburg es bastante provocativa, ¿no? o provocadora, ¿no? Simplemente lo comienza diciendo las sociedades plurales, ¿no? Las sociedades democráticas plurales, estas que resuelven sus conflictos de manera relativamente civilizada a través de la deliberación, la votación, sus representantes, el análisis y discusión de las políticas públicas están muy mal preparadas para crear y encontrar los nuevos consensos traslapados en términos de tecnología y, por lo tanto, es un tema fundamental de la tecnoética, ¿no? Recordemos estos conceptos, ¿no? John Rawls, por ejemplo, definía con mucha claridad esta idea, ¿no? De cómo las sociedades liberales democráticas pueden funcionar y pueden funcionar relativamente bien porque ante la pluralidad de valores y de impactos y de efectos, claro, algunos siempre pierden o algunos siempre ganan o hay una distribución de pérdidas y ganancias de cargas y beneficios distinta y, por lo tanto, no existe un mecanismo de regulación, un mecanismo de definición que pueda perfectamente acomodar todos los intereses de una manera óptima, ¿no? Y entonces, lo que hacen las sociedades democráticas es un principio de tolerancia basado en la idea de consensos traslapados, ¿no? Con consensos traslapados lo que quiere decir es que no necesariamente están perfectamente alineados, ¿no? Sino que se van traslapando porque hay varios capas de acuerdos y de argumentos que se van haciendo de manera constante y modificando de manera constante, pero que al estar traslapados lo que permiten es, digamos, generar un principio de civilidad en la discusión y de acuerdos mínimos, básicos que permitan la acción gubernamental, ¿no? Una sociedad de democracia plural muy atomizada, pues evidentemente tiene un gran reto de generar estos consensos traslapados, pero se puede. El otro principio es muy interesante porque es aquel viejo principio pues que es un principio de ignorancia, digamos, ¿no? Fundamental, es un principio de incertidumbre, también sustento de las democracias liberales que tiene que ver con el hecho de que ante altos niveles de incertidumbre al menos lo que debes buscar es no generar daño, ¿no? tus políticas, tus acciones, no necesariamente sabes exactamente qué van a hacer y entonces tienes que tener mucha humildad y mucho cuidado de que al menos, decía John Stuart Mill, no hagan daño y John Stuart Mill lo trae de la medicina, ¿no? Que es uno de los principios antiquísimos de la medicina, ¿no? Tú como médico al menos debes buscar no hacer daño, ¿no? Dado que puedes estar enfrentando un gran nivel de incertidumbre, bueno, lo trae a la política y entonces dice Valkenburg, bueno, pues entonces esto es la esencia o varias partes de la esencia ética, ¿no? Y política de las democracias plurales y entonces la clave está en que la construcción de lo que es lo público, lo privado, lo que es lo correcto, lo adecuado, lo que es lo permisible y no lo permisible sigue siendo y tiene que seguir siendo un acto político y como acto político entonces siempre se corre el riesgo de que los sesgos y las ideologías y las diferencias de estructuración de los lenguajes y de las capacidades permitan que una lógica domine injustamente sobre otras, es decir, es muy difícil que el concepto traslapado se logre con un mecanismo perfecto de comunicación donde todo el mundo tenga el mismo poder y la misma capacidad de influencia y la hipótesis entonces de Valkenburg es que justamente por estas características y juntándolo con las características de las tecnologías disruptivas, las democracias están en gran problema porque sus lógicas de discusión, de liberación, consensos traslapados están bastante limitadas y son bastante ineficaces para enfrentar los retos que las tecnologías disruptivas traen y lo que vamos a ver a continuación pero les quiero dar la palabra antes es un caso particular que en el mismo texto de Valkenburg se utiliza para demostrar o plantear por qué su hipótesis de que las democracias plurales están bastante mal preparadas para enfrentar los retos tecnoéticos de las tecnologías disruptivas pero antes quisiera escuchar si tienen algún punto ustedes que añadir adelante profe solamente mencionar que justamente es una es un argumento muy provocador decir que las democracias no están listas para tener un debate o no están listas para los debates que plantean los debates éticos que traen las nuevas tecnologías y esto también a mí me recuerda a uno de los artículos que está en el libro de Lupicini es una visión antropológica de la tecnoética y ahí la autora es muy curioso porque es una autora que es antropóloga y el otro autor es ingeniero entonces hacen ahí una suerte de una colaboración muy interesante y una de las conclusiones que ellos facilitan es que la ética en este momento es como reactiva que se plantea la ética llega tarde a los debates y son debates que son problemáticos en un momento específico ellos plantean quizá y es creo que un poco también la conclusión de Valkenburg es anticipar esos debates y verlos también fuera de este contexto tratar de ampliar el contexto no solo verlo como un daño a corto plazo sino ver no solo cuál es el impacto de la tecnología en la sociedad sino qué sociedad va a construir o qué sociedad va a moldear esa tecnología tratar de ver esos cambios o intentar entender cuáles van a ser las repercusiones más allá de la tecnología en la sociedad sino la misma sociedad cómo va a afectarse por esa tecnología verlo en ambos sentidos sí yo diría que una manera de verlo también es como diciendo bueno aquí tienes como todos los elementos empresas científicos gobiernos ciudadanos organizaciones de la sociedad civil y eso conforma la sociedad la política y las tecnologías disruptivas ahí se encuentran y entonces el siguiente paso que se propone con la tecnoética es ponerle play apretar el botón de ponerle play y empezar a ver la película corriendo porque entonces lo que tú tienes que ver es cómo las empresas se relacionan con las academias o con los científicos o al revés cómo los científicos se convierten en empresarios o sea ya en la práctica cuando le pones play la cantidad de enlaces que existen y de traslapes que existen entre los diferentes grupos actores intereses ya se ve de una manera más clara y eso permite entender mejor los retos tecnoéticos que Balcanburg plantea entonces dice en efecto dice el pluralismo está mal preparado el pluralismo tradicional de las ciudades democráticas contemporáne está mal preparado y va a poner como ejemplo los biobancos los biobancos son estos repositorios de tejidos o de células que se utilizan para el estudio genético a través de estudios técnicos y de datos ustedes comprenderán digamos son organizaciones cuyo negocio está en desarrollar investigación de muy largo plazo respecto de tendencias poblacionales grupales muy 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 grandes y que para eso les sirven tener repositorios de órganos y de hacer con ellos estudios genéticos y celulares que le permitirán eventualmente pues muchas cosas en el futuro digamos si alguien le pregunta qué es lo que logras mañana a un biobanco pues te puede decir no lo sé porque estoy haciendo necesito muchos datos necesito muchas células necesito mucho trabajo muchos estudios y eventualmente esto nos puede derivar a nuevas medicinas o nos puede derivar a nuevos a producción de nuevos órganos médicos a nuevas prótesis pero si tú me preguntas ahorita exactamente qué es lo que vamos a obtener pues no necesariamente tengo una respuesta lo que necesito es la la información los órganos los estudios y los y las estadísticas para ir derivando todos estos elementos es muy importante comprender digamos lo que la esencia del negocio entre comillas negocio de los de los biobancos y creo que el caso está muy bien escogido porque porque lo de inmediato plantea dice bueno y entonces los biobancos cómo han enfrentado digamos pues los retos de que tú le estás pidiendo a una persona verdad que te otorgue una parte de sí misma que la que va a entresacar sus células y luego vas a entresacar su ADN y luego lo vas a procesar y lo vas a tratar y lo vas a estudiar este y y y pues por qué alguien te va a entregar una cosa tan preciosa como su ADN no y qué vas a hacer con su ADN y qué y qué puedes hacer con su ADN y cuándo le vas a informar qué vas a hacer con su ADN y entonces ante respuestas tan complejas dice Volkenberg pues básicamente la respuesta en muchos países ha sido pues lo lo mínimo necesario que sería consentimiento informado no este firmas una hojita donde yo te explico que pues yo protejo tus datos voy a tener este bien identificado tus células y tu ADN y este básicamente pues que tú sabes que yo tengo eso y que eventualmente haré estudios con ello y pues siempre protegeré tu identidad y protegeré tu secrecía y tus datos personales y entonces dice Volkenberg muchos nos hemos quedado tranquilos con esa solución dice ah mira ok entonces fue consensuado o sea tú lo diste tu órgano o tu pedazo de piel o y además te informaron que pues están protegidos tus datos personales no te preocupes y no van a ser pues nada falto de ética ¿no? con tus órganos este próximo año y entonces este híjole ¿no? y entonces aquí comienza la discusión ¿no? Volkenberg dice madre mía pero pues en el fondo aquí este consentimiento informado está lleno de ambigüedades ¿no? lleno de ambigüedades porque pues nadie te puede decir exactamente qué va a pasar y con qué ¿no? este de qué manera se va a utilizar la información que tú has entregado porque pues a ver tú me diste una información y entonces esa información yo la voy a utilizar para grandes este agregados de un de un grupo étnico ¿y qué voy a hacer con esa información dentro? cuando ya la tenga bien procesada pues no te lo puedo decir ahorita ¿no? a lo mejor me tardó cinco años en hacerlo o pone el caso de bueno y qué tal si entonces luego cuando tu hijo o tu hija crece y les dices que tu ADN está por ahí en un biobanco ¿no? y tu hijo y tu hija te dice ¿y por qué andas dando mi parte de mi información histórica genética a otros ¿no? y qué tal si eso luego me va a generar a mí problemas o limitaciones en fin no sé si si estamos estamos estoy logrando traspasar ¿no? los los dilemas prácticos que comienzan a suceder porque ese es el facilito luego el más complicado dice Valkenburg es la predisposición o sesgo de los discursos políticos que este tipo de cuestiones genera pero me quisiera detener primero aunque platiquemos este primer punto de la incertidumbre y la ambigüedad que por la propia naturaleza de la tecnología no permite una explicación transparente y abierta a los ciudadanos y a las personas respecto de qué se está haciendo con su información o con sus órganos o con sus datos ¿no? pues sí justamente creo que uno de los puntos que mencionaba Valkenburg al inicio es esta idea del no daño ¿no? y de la información y él en el caso de los biobancos refiere claramente cómo si hay violaciones ¿no? a ambas de esos dos puntos medulares en la construcción de este estado occidental democrático ¿no? y justamente lo plantea de una forma muy interesante que creo que uno no ve a simple vista que es esta parte por ejemplo de las implicaciones grupales ¿no? que ya no puedes hablar de individuos sino de colectivos es muy interesante y muy fuerte ¿no? porque cambia completamente el debate y el discurso y hasta la forma de entender las libertades individuales ¿no? porque ya estás también otra vez inmerso en una serie de colectivos porque justamente en este ejemplo de biobancos Valkenburg plantea justamente eso ¿no? como bueno al dar tú una parte de tu ADN estás dando de una población entera ¿no? quizá el de tu familia y el de hasta el de una comunidad eso en cierta forma no te corresponde a ti porque debería tener el consentimiento de todos ¿no? los que pertenecen a este grupo del cual tú compartes al menos cierta cierta parte de ADN ¿no? eso es muy interesante y también la parte de la información ¿no? que el Valkenburg hace mucho énfasis en cómo la información es uno de los elementos más importantes en las sociedades actuales ¿no? la información como una cuestión de poder la información como una libertad y la privacidad ¿no? y él dice incluso plantea este dilema bien interesante ¿no? que aplica para incluso política pública en algunos de sus rubros que es la transparencia choca con la privacidad ¿no? son dos valores que a priori parece que son un tanto problemáticos porque chocan el uno con el otro ¿no? entonces ¿hasta qué punto pueden resolver esos dilemas y esas tensiones tan fuertes ¿no? porque al hablar de transparencia quitas la privacidad ¿no? que también es una de las grandes libertades que siempre se está defendiendo y en el contexto tecnológico es una de las que siempre a priori parece más vulnerada ¿no? donde es aquí en este caso de los vivancos es bien interesante como lo planteaba Valkenburg y los grandes problemas que tenemos a la hora de discutir estos asuntos ¿no? porque chocan valores que aún que no es la forma común en que los vemos ¿no? y también no es la forma en que tenemos los problemas éticos comúnmente Sí ¿César quería decir algo? Sí este no se me hace muy interesante ver todo esto desde el punto de vista de la información ¿no? los vivancos como unos repositorios de información la secuencia de ADN esa información es lo que al final de cuentas ellos están buscando pero lo están buscando a nivel poblacional ¿no? es decir posiblemente la información a nivel individual no le sirve el vivanco para sus planes de largo plazo que es exactamente la misma situación que tienen las empresas de internet Facebook Google todos estos uno como usuario sacrifica su privacidad ¿no? a través de esos contratos larguísimos que pues nadie le nada más le damos aceptar pero es el valor de ese negocio esa información a nivel agregado eso también pasa digo y ellos las mismas empresas Google Facebook realmente no saben el valor que tiene esa información de antemano es como un tren ¿no? que va sobre la marcha y sobre la marcha otras empresas o otras personas empiezan a verle valor y empiezan a desarrollar innovación a partir de eso así es básicamente como funciona pero es bien interesante porque si vemos también el discurso del gobierno abierto es exactamente el mismo ¿no? pero pero al revés es esa información que está ahí no se sabe para qué se va a usar pero se tiene la promesa de que cual sea que sea el uso de esas informaciones para el interés en beneficio del interés público que es una gran una promesa bien grande ¿no? hoy estamos al 13 de mayo ¿no? y estamos grabando este 13 de mayo y hoy la Ciudad de México anunció que su aplicación se tiene para que uno haga su seguimiento individualizado de la situación del COVID ¿no? tú bajas una aplicación COVID-19 Ciudad de México y entonces tú ahí pones tus datos pones tu teléfono y puedes ir poniendo tus síntomas ¿no? y te van a dar seguimiento cada 15 días o cada día es un determinado de horas y bueno pues digamos que así empezó ¿no? pero y está bien porque era un seguimiento y era la idea de que te podían ir acompañando y te empezabas a sentir mal te pueden ir asesorando en qué vas haciendo pero ya hoy le aumentaron dicen que le van a aumentar dos módulos un módulo de ubicación y de tamización es decir tú vas a te van a poder ver por ejemplo ahora que regresemos a trabajar al SIDE ¿no? entonces el SIDE puede ser que tenga algunos algunas restricciones de horario ¿no? y entonces a mí me toca ir nada más a determinados horarios a abrirle en otros horarios para que no vayamos al mismo tiempo y no nos estemos interesando y entonces esa aplicación de tú vas a llegar al SIDE por ejemplo y yo así me lo imagino vas a tener que pasar un código QR y te van a decir no es que tú no debiste haber venido porque ya llegaste a una hora que no debías y entonces ya la estás pegando además ya el gobierno de la Ciudad de México ya lo supo ya tiene el acceso a esa información es decir empezaste a dar información y luego resulta que esa información va a empezar a tener nuevas implicaciones va a ser nuevos usos que como dice César en el fondo uno tiene que acabar asumiendo que es por el bien colectivo en el caso extraordinario de la situación que estamos viviendo en estos momentos podría alguien llegar a decir dentro de la discusión tecnoética que pues era un sacrificio de la libertad y de la privacidad necesario por un bien colectivo que es la salud pública ¿no? pero ya diste tu información ¿no? ahí está y se va aumentando y al rato se pueden ocurrir nuevas situaciones de interés público donde esa información que ya diste siga siendo utilizada ¿no? entonces creo que César tienes un buen punto ¿no? también en la lógica de información estamos en la es el dilema similar ¿no? sí ok porque el segundo punto que plantea este texto el de Blankberg es también muy interesante ¿no? dice todo todo acto social y todo acto político lo dijimos desde la primera sesión es al final de cuentas una definición es un acto social ¿no? y como acto social sesga dirige encapsula trata trata de dar sentido y la tecnología y las tecnologías disruptivas no son la excepción son construcciones sociales económicas se hacen en empresas se hacen en gobiernos en laboratorios con científicos que estudiaron en universidades ¿no? y que tienen familias y que ganan dinero y que pueden crear empresas o sea la socialidad de la tecnología siempre ha sido y ha existido y sigue existiendo y entonces dice un punto interesante que hay que analizar en el caso de este que acabamos de ver es la perspectiva claramente individualista del asunto ¿no? a quien se le pide que haga su consentimiento de entregar sus órganos o un pedazo de piel o algunas células es al individuo y se le asegura al individuo que su información está protegida y la pregunta que se hace entonces este texto es esto es un déficit de discurso muy grande porque en vez de estarse preguntando la no afectación solamente de la lógica del individuo habría que estarse preguntando dice en qué tipo de mundo político se quiere vivir porque si el individuo va a ser la tecne ¿no? por regresar al concepto que dijimos hace rato ¿no? si el individuo es el centro de la tecne y no la colectividad no el grupo no la familia entonces las reglas de regulación las reglas de política pública que están preocupadas básicamente por el tecne individuo no dejarán o serán ciegas o serán omisas de analizar otros elementos que también son técne que son los impactos familiares o grupales o sociales o incluso intergeneracionales de las tecnologías ¿no? este una visión individualista y determinista dice justamente es algo que las democracias plurales no deben permitir que suceda en la discusión tecnoética de las tecnologías disruptivas ¿no? es un punto mucho más fuerte este ¿no? sí es una vez más como esta parte de el eficientismo es lo que lo que mencionamos al principio de cómo la tecnología tiene esta obra de valores ¿no? que tiene una carga de valores aunque es neutral tiene una carga de valores en este caso es la eficiencia y sobre todo la eficiencia ¿no? y este Fernberg también lo menciona muy claramente ¿no? cuando menciona que hay esta lógica muy clara desde el instrumentalismo y el substantivismo también ¿no? como el substantivismo más bien menciona como parece que usar la tecnología nos aparta culturalmente de algunas cuestiones ¿no? mientras que el instrumentalismo nos dice es una herramienta y ponerse como quiera pero al final de cuentas ambas como dice Valkenburg ¿no? ocultan ciertos ciertos discursos ciertas cuestiones ¿no? pon un ejemplo Valkenburg que se hace muy interesante que dice como algunas personas mencionaron que con el aparecimiento con la aparición de la comida rápida se iban a dejar las comidas familiares de lado ¿no? las cenas familiares porque todo se iba a ver ya en un ámbito de efectividad y alimentación eficiente rápida que no tiene más tiempo pero eso es negar completamente que hay todo un tejido cultural un montón de costumbres un montón de cuestiones sociales que usualmente en estos debates tecnológicos parece que se olvidan ¿no? parece que se deja de ver que la tecnología sí es una herramienta pero es una herramienta que ocurre en un contexto social y político y que tiene muchísimas ramificaciones y muchísimos efectos de acuerdo sí César ¿quisiérale decir algo? no adelante ok bueno pues entonces digamos que creo que estas dos diapositivas nos dejan esta un poco más claro probablemente el tipo de discusiones que en la cuestión tecno ética se pueden desarrollar ¿no? y dejan también más claro cómo la interpenetración de diferentes disciplinas y diferentes intereses pues terminará siendo un elemento clave para poder incorporar ¿no? a la cuestión ética no como el último peldaño de la de la de la discusión ¿no? como si primero veamos las partes de los fierros luego veamos las partes de las políticas públicas y hasta el último pues ya no preguntémonos por la por la ética sino en realidad tendría que estar incrustada ¿no? embebida la ética desde el principio con el fin de que al menos digamos una sociedad diga bueno pues creemos que el enfoque individualista es el correcto porque ese es el que va a permitir que la ciencia avance bueno ok es algo que creo que una sociedad podría tener el derecho a plantearse regreso al al tema ¿no? de los de los organismos genéticamente modificados este si un país como México llega en un proceso abierto de discusión y más amplio de consensos traslapados no quiere decir que todo el mundo queda a gusto pero que esos consensos traslapados de manera más o menos transparente digan en efecto no queremos correr el riesgo de lo que significa este los el utilizar alimentos transgénicos y estamos teniendo políticas adicionales para enfrentar el impacto que eso va a tener en la reducción de la productividad comparativamente hablando con otros países bueno pues esas sociedades tendrán el derecho de definir de esa manera esas esas cuestiones o sea un poco el punto nuevamente es que introducir la ética la tecnoética desde el principio ayuda a generar un proceso ¿no? de 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 discusión que dice nuevamente este texto de Wahlberg y otro de Finberg bueno pues que permitirán al menos por ejemplo tener cuidado con uno o dos riesgos clásicos de las tecnologías y que las tecnologías disruptivas son todavía más potentes en este sentido ¿no? uno el determinismo tecnológico esta idea de que no es posible cambiar el destino ni la trayectoria ¿no? y de que lo único que podemos hacer es tratar de montarnos en la ola lo mejor que se pueda porque la ola no se puede cambiar ni detener en el fondo a lo mejor eso acaba sucediendo pero lo que lo que no podemos digamos el argumento tecnoético en este sentido sería no puedes darte por vencido digamos ¿no? de que de que no haya más de un destino posible de que las tecnologías disruptivas construyan y el otro que ya lo hemos visto varias veces en este curso es esta idea de determinismo instrumental de la tecnología ¿no? como si la tecnología fuera neutral y apolítica cuando en realidad pues ahí dentro al menos de manera práctica hay intereses económicos intereses sociales bastante bien identificables ¿no? que se pueden estudiar y se pueden marcar y se pueden investigar y se pueden diagnosticar digamos ¿no? entonces digamos no sé si dejamos más o menos clara la idea ¿no? esta lógica de la tecnoética no es que tenga respuestas absolutas al asunto lo que se plantea que es un track ¿no? es un camino paralelo que hay que seguir si no embebido como dijimos hace rato bueno al menos paralelo que hay que seguir de tal manera que sea como una especie de diálogo con Mafalda ¿no? a la cual Mafalda te está constante advirtiendo que no te vayas de bruces con que todo está determinado y que no hay más que una sola alternativa ¿no? este válida y que ni modo pues te tienes que aguantar con esa alternativa este ni en términos teóricos ni en términos morales hay una sola alternativa y creo yo que se viene también que en términos prácticos tampoco es tan cierto que haya una sola alternativa pero entiendo que es un punto de debate así es que aclaro que es mi postura no sé si la de ustedes concuerdo contigo profesor bueno voy a entender una pregunta ahí profe ¿cuáles serían los criterios entonces para evaluar las alternativas? digamos en una cuestión particular de una política o de un problema sí en el término de la regulación tecnoética sí pues mira yo creo que podemos ir armando un primer este un primer tinglado digamos ¿no? donde lo lo que tú tienes que lo que tenemos lo que podemos plantear es podemos regresar al mapa ¿no? ¿cuáles son aquí está salud ¿cuáles son ¿no? los los las los temas éticos de los cuales tenemos que estar atentos ¿no? segundo ¿cuáles son los las áreas críticas y las prácticas fundamentales que nuestros elementos nuestras discusiones que en concreto pueden estar planteándose ¿no? entonces regresamos a la aplicación del COVID de la ciudad de México ¿no? esta esta tecnología se lanza y dice ahí les va estamos en situación de emergencia va a ser una aplicación útil no se preocupen están cuidados sus datos y bueno tú puedes decir en esta situación de emergencia ni hablar vamos a tener que hacerlo pero vamos a comenzar a hacer nuestro checklist ¿no? vamos a unir esta tecnología y decir esa tecnología cómo se enfrenta a los riesgos a los temas éticos a los retos y a las prácticas fundamentales y cuáles son los este issues que tendríamos que estar discutiendo en el tiempo para construir y debatir y luego resolver los diferentes issues que puedan aparecer ¿cuál es el resultado? es el que la tecnológica no te puede decir cuál va a ser el resultado es decir a lo mejor agarramos esta aplicación ponemos a este checklist una vez que pase la la emergencia y a lo mejor dentro del checklist sale tan mal parada que la decisión es en México no se va a utilizar en China y en China nos queda claro que se sigue utilizando ¿no? y ya le están pensando nuevas aplicaciones en realidad incluso no es que haya sido un invento nuevo ya venía de aplicaciones anteriores que en China se habían venido instrumentando entonces yo creo que digamos al menos este sería el enfoque el tinglado minimalista que yo construiría ¿por qué minimalista? porque es un checklist no es no es luego el siguiente paso que sería y luego ¿qué hacemos con el checklist? y ¿qué implicaciones de gobernanza de regulación? ¿cómo los vamos a discutir? ¿vamos a tener que crear leyes o no crear leyes? ¿o vamos a dejar el CIFER que las cosas funcionen? es minimalista simplemente por el hecho de que aquí está este mapa es un checklist muy bueno ¿no? de que tú puedes poner las tecnologías las políticas los programas y presentar ese checklist y decir estamos contentos estamos a gusto está bien deberíamos de tener más cuidado en alguno de los puntos ¿se puede resolver algún punto? que no está bien tratado o de plano no se puede resolver y entonces es un costo que como sociedad estamos dispuestos a pagar o no estamos dispuestos a pagar no sé si logré responder más o menos tu pregunta desde mi perspectiva evidentemente que es una perspectiva que es una perspectiva muy liberalosa a mí me gustaría en este punto del checklist hay una propuesta de este artículo de Serki y Warwick que es el de antropología la visión antropológica de la de la de la tecnoética ellos plantean algunas preguntas que son importantes a la hora de ver el avance y ellos mencionan como una primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? o ¿para qué? estamos desarrollando esta tecnología y para esa es la primera pregunta ¿por qué? y ¿para qué? luego la segunda es debemos de pensar en la sociedad que está promoviendo esta tecnología una vez que ya estamos como pensando en para qué o por qué ya resolvimos eso es la sociedad que la está desarrollando promoviendo ¿cómo es? y la idea al final es ¿esto qué impacto va a tener? ¿cuál va a ser el efecto? creo que es una pregunta o son preguntas que van ocurriendo constantemente y que tienen que hacerse todo el tiempo y sobre todo la última ¿cuáles son los efectos en la sociedad? a partir de esta tecnología o de esta aplicación ¿cuál va a ser la sociedad que vamos a tener a partir de esta? o ¿cuál es la sociedad que en la cual esto es originándose por ejemplo en el caso del gobierno de la Ciudad de México puede ser cuestionable por la gran cantidad de opacidad que pueda haber en el proceso o que no pueda no pueda haber claridad y demás en otros gobiernos quizá que son mucho más transparentes o que han manejado mucho mejor esta cuestión de los datos podría haber mucho más confianza entonces es un tema a través de contexto que también menciona Valkenburg y finalmente la parte bueno ya hicimos la tecnología y la estamos aceptando y se está utilizando en la sociedad ¿qué sociedad vamos a tener a partir de esta tecnología? ¿qué sociedad vamos a ver ahora? ¿es una sociedad que deseamos? ¿es una sociedad que tiene los valores que perseguimos? creo que son preguntas importantes y eso me remite un poco a Sandel que hablamos la sesión pasada donde él ponía este ejemplo del deporte ¿no? como enhancement ¿no? que si al final permitimos que todos los deportistas mejoren genéticamente vamos a tener quizá dos ligas ¿no? una de super dotados con genes maravillosos y una de humanos normales ¿no? ¿queremos ese tipo de cosas? quizá sí quizá no es una pregunta que tenemos que hacernos y es una creo que una pregunta esencial en la tecnoética ¿no? para cualquier problema que vimos en el mapa sí de acuerdo de acuerdo digamos que la situación presente creo que nos pone justamente todavía de manera más clara varias de estas de estas encrucijadas ¿no? por ejemplo el papel de los expertos ¿no? creo que era algo que era más difícil de discutir hace escasos dos años y ahora a lo mejor es una muy buena oportunidad justamente para abrir esa discusión ¿no? ¿cuál es el papel de los expertos y las expertas ¿no? ¿es el papel de la verdad? ¿inequívoca? pues te aclaro que no ¿no? y la ciencia tampoco es así ¿no? la ciencia no es de certeza la ciencia es de probabilidades y la ciencia es de descubrimientos y de aprendizajes ¿no? en donde lo que podemos ver de manera muy natural sin asustarnos como sociedades que ni los científicos a veces se ponen de acuerdo ¿no? en una en que hay una sola solución no tendría por qué ser diferente con los tecnólogos y por lo tanto tampoco con los reguladores y entonces esto deja más clara la socialidad de un proceso de tecnologías disruptivas y la ventaja de la tecnoética es llevarlo justamente al a pie de a pie de campo ¿no? a pie de pasto la discusión como proceso al menos minimalista como yo lo estoy interpretando ¿no? muy bien pues esta es la última diapositiva no sé si algún comentario de conclusión que desean plantear o ya estamos todos cool como dicen pues quizás solamente como una una reflexión o una aclaración es que este tema de tecnoética como tú mencionaste no tiene una solución aparente para todo y tiene discusiones constantes y que van a seguir ocurriendo porque el avance tecnológico sigue cambiando un poco las situaciones éticas en las cuales vivimos que también es una una de las razones por las cuales la tecnoética surge ¿no? porque la ética en su forma más tradicional se ve un tanto superada ¿no? por los nuevos avances tecnológicos como la modificación genética etcétera entonces creo que es un muy buen punto de partida creo que algo también en lo cual tenemos que avanzar y pensar muchísimo el próximo vamos a hablar de retos ¿no? para Latinoamérica quizá un poco y este es creo que uno de los grandes retos porque vemos que así como todavía estamos muy lejanos de algunas tecnologías estamos todavía mucho más en la discusión sobre los efectos y las regulaciones de estas ¿no? aún se sigue viendo muy polarizado este debate como vimos en el efecto de los transgénicos vemos situaciones de datos y privacidad de datos que todavía al menos en México tenemos un retraso considerable en el sentido de que hace no mucho tiempo se habían filtrado algunos datos del padrón de votos de un partido que estaba veniendo en Amazon ¿no? entonces creo que son discusiones que son muy relevantes y que son puntos de partida ¿no? vemos que hay todo este es un concepto paraguas que abajo tiene un montón de cosas ¿no? como vemos en el mapa y hay un en cada una hay discusiones muy pertinentes muy específicas que aquí quizá no hemos visto del todo es una visión mucho más general y también mucho más enfocada al sector público pero que es un debate muy interesante del cual pues invitar a que más gente se una y ya muy bien César ¿qué haces? bueno solo pues sí me gustaría compartir digamos algo muy importante que me dejó esta sesión que aprendí es este tema de la encrucijada entre el individuo y el colectivo ¿no? con los ejemplos que planteaba Gabriel sobre la posibilidad de modificarte a ti genéticamente o a tus hijos pues te ponen una ventaja competitiva sobre los demás algo que en una sociedad radicalmente individualista pues estaría bien ¿no? el individuo es el que al final de cuentas está sobre todas las cosas pero pero eso tiene un un efecto negativo en el agregado en la sociedad al menos se lo percibirían muchos y me pareció muy interesante esta encrucijada también sucede con el tema del sacrificio que ya comentamos de la privacidad ¿no? o sea que estás dispuesto a sacrificar tu privacidad en pro de un beneficio de interés público que puede ser el open government que puede ser la misma seguridad pública me estaba acordando a lo largo de la sesión sobre el conflicto que tuvo Apple con el FBI porque Apple se negó a desbloquear un teléfono celular de de un tirador ¿no? el tirador de San Bernardo en una un esfuerzo muy grande que hizo por proteger la privacidad de sus usuarios ¿no? en fin esta encrucijada que se me hace muy interesante de discutir y que al final de cuentas creo estos avances tecnológicos esta disponibilidad de tecnologías de información y demás pues nos fuerzan a a preguntarnos qué tipo de sociedad somos una sociedad que tiene privilegiar los derechos individuales o los derechos colectivos claro de acuerdo sí encrucijadas que que están en lo individual en lo colectivo ¿no? en la privacidad y en lo en lo social en la en la libertad incluso ¿no? y el bienestar entre el crecimiento y el desarrollo es un efecto interesante digamos y potente que que estas encrucijadas siempre han estado ahí pero ahora estallan con una nueva de una nueva manera para que requiere en la que requerimos nuevamente probablemente encontrar este acuerdos ¿no? acuerdos básicos ok muy bien vale pues este nuestra próxima sesión será una sesión de cierre donde trataremos de resumir y de sistematizar varios de los elementos ¿no? porque hemos ido de las tecnologías a las capacidades organizacionales a las cuestiones políticas a las cuestiones éticas y creo que con ello tenemos los rieles suficientes para hacer un interesante de discusión y debate en la última sesión ¿no? profes ahora pues bueno pues sí nos vemos bueno nos estamos viendo la próxima en el próximo y último episodio de nuestro curso bueno que está muy bien cuídense mucho chao 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 chao